Todos enfrentamos momentos en la vida donde nos sentimos atrapados. Esas prisiones no siempre están hechas de ladrillos y acero. A veces son invisibles, pero igualmente restrictivas. Un patrón de pensamiento negativo, una relación tóxica, un miedo arraigado que paraliza cada decisión. Esos muros invisibles pueden ser incluso más duros que los tangibles. Muchas veces, esas cadenas que nos atan son resultado de decisiones pasadas, de circunstancias no deseadas o de la adhesión a creencias limitantes sobre nosotros mismos y nuestro potencial. Esos barrotes nos impiden ver el panorama completo y nos mantienen alejados de la abundante vida que Dios desea para nosotros. Pero, por desesperanzadora que parezca la situación, Dios nunca nos abandona en nuestras prisiones. Como con el apóstol Pablo, a menudo Dios interviene en nuestras vidas de formas sorprendentes. Pablo, a pesar de estar tras rejas físicas, mantenía su espíritu libre, gracias a su fe inquebrantable. Pero, ¿qué pasa con aquellos que están encadenados por miedos, dudas o remordimientos? Dios también tiene terremotos preparados para ellos. Estos terremotos divinos pueden presentarse de muchas maneras. Una palabra oportuna, un encuentro inesperado, una revelación en la oración o simplemente un profundo entendimiento que sacude nuestros cimientos y cambia nuestra perspectiva. Al igual que las paredes de la prisión se derrumbaron para Pablo, estos terremotos divinos tienen el poder de romper nuestras cadenas internas y liberarnos. Sin embargo, es crucial recordar que después de que se derrumban los muros, es nuestra decisión si salimos de la prisión o no. A veces, la familiaridad de nuestras prisiones nos pueden hacer dudar de dar el paso hacia la libertad o incluso sentirnos más cómodos en nuestra cautividad. Pero Dios nos invita a vivir libres, a abrazar la vida plena que Él tiene para nosotros. Por lo tanto, si te encuentras en un momento donde te sientes atrapado, recuerda el poder del Dios al que sirves, aquel que puede enviar terremotos para liberarte y que desea más que nada que vivas en plenitud y libertad. Confía en su plan, busca su guía y permítele romper las cadenas que te retienen. Porque en cada terremoto divino hay una invitación para vivir en una libertad más grande y profunda. A veces, Dios también debe sacudir tus cimientos para hacerte libre. Perderás un trabajo, una relación preciada terminará, llegará una crisis de salud. Ahí es cuando comienzas a reflexionar lo que crees sobre ti mismo, sobre los demás y sobre Dios. Tal vez estés en medio de una de estas situaciones en este momento. Estás tentado a pensar que Dios te ha olvidado o que está molesto contigo. Nada más lejos de la verdad. A veces, Dios envía un terremoto a tu vida porque te ama, no porque esté enojado contigo. Dios usa los terremotos para sacudirnos y luego para liberarnos. Así que, intenta esto. En lugar de dejar que un terremoto en tu vida cree una distancia entre tú y Dios, deja que comience un tiempo de reflexión. Pregúntale a Dios, ¿de qué prisión me puede liberar este terremoto? Y luego, mira cómo se derrumban los muros. Si estás cansado de estar en prisión y quieres atravesar la puerta de la libertad, puedes hacer una simple oración de fe hoy. Solo di, Señor, te traigo las cosas que me han aprisionado, cosas de las que me he avergonzado, remordimientos, resentimientos y preocupaciones. Señor, ya no quiero vivir de esa manera. Quiero vivir una vida de libertad. Hoy quiero pasar por la puerta de la libertad, tu Hijo Jesucristo. Por mucho que sepa, quiero seguirte. Te pido que vengas a mi vida y me llenes de tu amor y de tu espíritu. Saca todo el miedo. Saca todo el dolor. Lléname con un nuevo sentido de esperanza. Ya no quiero vivir en prisión. Quiero atravesar las puertas de la oportunidad que has planeado para mí. Señor Todopoderoso, vengo ante ti con humildad, reconociendo las cadenas que me han retenido. Te presento las cargas que han oscurecido mi corazón, mis errores, los remordimientos que he llevado, los resentimientos que me han consumido y las incesantes preocupaciones que han turbado mi mente. Señor, reconozco que en muchos momentos me he dejado atrapar por estas prisiones internas, alejándome de la vida plena que tú has diseñado para mí. Señor, ya no deseo vivir bajo el peso de estas ataduras. Ansío la libertad que sólo tú puedes ofrecer. Señor, reconozco que Jesucristo es la puerta hacia esa libertad y es a través de Él que deseo caminar hacia una nueva etapa de mi vida. Aunque sé mucho, reconozco que hay mucho más que aprender y descubrir a tu lado. Te invito, Señor, a que entres en mi vida. Quiero ser inundado con tu amor, ser lleno de tu Espíritu Santo. Señor, te pido que alejes de mí todo temor, que cures las heridas de mi pasado y que renueves mi ser con una esperanza inquebrantable. No quiero vivir un día más en la prisión de mis propias creaciones. Te ruego que me guíes a través de las puertas de oportunidad que tienes destinadas para mí. Que me conduzcas hacia el propósito y la paz que tú has trazado para mi vida. Deseo con todo mi ser dejar atrás las paredes que me han encerrado y avanzar hacia las oportunidades y bendiciones que has preparado para mí. Deseo servirte, amarte y honrarte con una vida plena y libre, reflejando tu gloria y tu gracia en cada acción. Señor, reconozco que la llave de esa libertad es tu Hijo Jesucristo. A través de su sacrificio me has mostrado un camino de liberación y renovación. Aunque mi conocimiento de ti es amplio, admito que siempre hay más que aprender, más por descubrir al caminar contigo. Te entrego todo lo que soy, lo que he sido y lo que seré, confiando en tu amor infinito y en tu poder transformador. Te lo pido en el nombre precioso y redentor de Jesucristo. Amén y Amén. Reflexiones para la vida diaria según San Mateo Es el primer libro de mi nueva serie Viviendo a través de los Evangelios. Este libro te ofrece valiosas reflexiones que te guiarán en tu día a día. Estas reflexiones están diseñadas para brindarte consuelo, dirección y herramientas prácticas para incorporar las enseñanzas del Evangelio en cada aspecto de tu vida cotidiana. Aprende a vivir una vida más plena, alineada con las verdades eternas que encontramos en el Evangelio de San Mateo. Disponible en mi biblioteca virtual